Que seamos un poquitico más humanos, no sólo en el manejo de los idosos, en el manejo de los seres humanos enfermos. Démosle un poquitico más de amor, acerquémonos a ellos, no permitamos que sean las máquinas, las máquinas son insensibles, las máquinas se dan sólo datos, el amor, la solidaridad, lo damos nosotros, lo damos con los ojos, lo damos con el tacto, lo damos con la palabra, lo damos con los gestos, lo damos con las actitudes. Eso es importante, no sólo para los idosos de nosotros. Gracias a todos, que el Señor les bendiga y buenos días. Gracias. 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 Gracias.